Hola que tal mis amigos y seguidores, la modelo colombiana que habría arrollado un agente de tránsito en la ciudad de Ucaramanga, gana 120 millones de pesos mensuales en OnlyFans. Aida Cortés, reconocida influenciadora santandereana, aseguró que esta plataforma digital es la que más dinero le está dando actualmente. En una entrevista, la modelo colombiana manifestó este martes que ella empezó a subir contenidos en OnlyFans desde el año pasado, antes de que llegara la pandemia del portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Es decir, quienes crean productos y los suben a la plataforma, pueden ganar dinero de los usuarios que pagan por ver ese contenido y se suscriben a su perfil. Aquí, los suscriptores disfrutan de las imágenes y videos que suben sus creadores favoritos. Pero uno de los mayores atractivos de la plataforma y posible parte importante del por qué es tan popular, es que no existe censura. Por lo tanto, el entretenimiento para adultos es muy común en OnlyFans. Cortés, que tiene millones de seguidores en sus redes sociales, puntualizó en la entrevista que actualmente OnlyFans es la plataforma digital que más dinero le genera, ya que en el último año ha ganado con este servicio cerca de 100 millones de pesos mensuales. OnlyFans me está dando más dinero que cualquier otra aplicación. He facturado hasta el momento de 90 a 120 millones de pesos mensuales por mis contenidos, agregó la santandereana. Pese a que tiene contacto con ellos mediante un chat virtual, la influenciadora afirmó en la entrevista que nunca ha conocido a ningún usuario personalmente. No obstante, recalcó que sí hay varias modelos que sí salen con algunos de sus seguidores. Aida Cortés en la actualidad supera los 2 millones de seguidores en Instagram y se acerca al millón y medio en TikTok, mientras que en su canal oficial de YouTube cuenta con más de 168 mil suscriptores. Recordemos que Aida Cortés fue tendencia en un video que se publicó en las redes sociales este fin de semana, en donde se le puede apreciar cómo la conductora de un carro particular arrolló a un policía de tránsito luego de ser requerida por infringir la medida de pico y placa en la capital santandereana. Resulta ser que la conductora de este carro particular era Aida Cortés y el comediante Anderson Niño. El agente de tránsito fue remitido a un centro asistencial, el cual presentaba algunas heridas en su cuerpo, pero nada de gravedad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.